No, ¿no grabaste? ¿Por qué no escuché eso? ¿Estás grabando? No, te dije, tienes que... También hay un lugar donde se puede subir, ¿cierto? Y ahí que hay también cosas ricas, ¿no? ¿Qué es eso? Como jugos Ah, sí, los obleas, o las... ¿Y si estas grabando? ¿Quién lo tiré, te dije? Te dije... ¿Vale o mal? ¡No, te dejo, te dejo y tu reino... A todos, te dejo lo que piensas... ¿Y si está ¿sabes cómo es? ¿Quién no me Convention y Me navigation? ¿No me haces ahí? ¿Vale o bien? ¿No, no? ¡No, no! ¡Cállate! ¡Nos, leo! ¡Nos, leo! ¡Nos, leo! ¡Nos, leo! Cuál, te loo! ¿Y cómo vas a hacer? O! Maracomago Maracomago es como es maigo o es simulado a maigo Maracomago es maracomago de pasión fruta ah ok entonces es mexiclandos Maracomago 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 Es como... ¿Puedes ser tu familia? Es tan perezoso, tan bien como tú. ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Cómo? ¿No se puede reentrar? ¿Por qué? ¿Cuándo estás aquí perfectamente para el sol? No, no. ¿Puedes comer? Es una mierda. ¿Debe cambiar? ¿Eso es mejor o la otra? Es mejor. ¿Por qué? ¿La otra de brownies no fue buena? Ah, ¿por qué tú lo tomaste? Las chicas son tan egoístas, o sea... Yo lo tomé la otra en el café. ¿Puedo? Pero te tome más. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.